...de conversar y gracias de todas maneras de anticipado por saludos, adelante. Por el aniversario, un aniversario más del día de deporte, que es la número uno de Xancay, de la provincia también creo yo. Gracias el amigo Toro, José, bueno, un saludo para ti, gracias por todo. Mira, te cuento, acá tenemos al profesor Rafael Nalvarte que quiere conversar contigo, Esteve Garri, has escuchado en antes, seguro, a Don Jerry Hernández, a Don Toño Sosa, está también el profesor Mineo. Pero gracias de parte mía y siempre vamos a, de hecho, bien claro, Radio Líder y Deportes está en servicio para todo el deporte local, nacional e internacional, para todos los que ellos quieran. Don Felipe Carlos siempre esta empresa la formó para eso, para el servicio del deporte chancayano. Vamos a cantar con Rafael Nalvarte un ratito, José. Sí, sí, sí. José, buenas noches. Hola, Rafael. ¿Cómo estás, José? ¿Qué estás? Hace muchos años te oigo tu voz, este, Rafael. Sí, mira, para mí es un gusto, para mí es un gusto, para mí es un gusto, José, quiero comunicarme contigo por intermedio de las líneas de Radio Líder, pues yo creo que habrá motivo para encontrarnos personalmente, para darnos un fuerte abrazo, porque hemos caminado juntos en el mundo del deporte. Creo que hoy como aniversario, a mí me trae muchos recuerdos, y entre los recuerdos está también esa parte importante, que has hecho tú en el deporte chancayano, tanto como jugador, luego como dirigente deportivo, y tu experiencia en el campo la transmitiste en la Liga Digital del Juego de Chancay. Yo creo que, de alguna manera, también eres partícipe del aniversario de esta emisora. Así es, Rafael, muy bienvenida a tu querido Chancay, y que sea la estadía lo mejor posible, y ojalá tenga la suerte de encontrarnos para recordar esos bonitos tiempos que nos ayudaste bastante en la Liga. Fue muy valiosa tu colaboración, Rafael. Gracias, José. Habrá un momento oportuno para encontrarnos, y pues agradecerte a nombre del equipo por esta llamada, y pues darte a ti también, como digo, ser extensivo también las felicitaciones, porque creemos que con tu aporte en el fútbol chancayano, también diste el apoyo a Radio Líder. Gracias, y una vez más fue un saludo a Harry, a Gustavo, a todo lo que componen, fue al director de la radio, a Jim, a todos, porque sin ustedes nosotros los fútbol chancayano no estaría como está, porque hoy en día es muy importantísimo su labor de ustedes como periodistas deportivos, que es que la gente se entera de todo. Sin ustedes no hay este deporte, la gente a veces que no puede ir, pero por la radio, y ahora que están con la era moderna de Internet, que mi hijo y mi señor han visto todo en las elecciones de la Miss Chancay, lo que lamentablemente no pudieron ingresar, ellos estaban que llamar, pero no pudieron ingresar su llamada. Me dijeron que un saludo para todos ustedes. Claro, gracias, más bien a la señora a distancia, a tu hijo allá, a Bander, a todos los familiares, y que no se olviden, estamos transmitiendo los partidos a través de Líder TV online, a través de la triple de Líder Chancay.com, ya va a tocar a la Salina en momento, seguro cuando juegue el partido de fondos importante, a ver las transmisiones, y de repente pues alguno de los jugadores de la Salina, si la pues a jugar al fútbol extranjero, y sería muy bueno, ¿no? Estamos trabajando para eso, Gustavo, este año es con más seriedad, y ojalá que se vea, y bueno, muchachos, con proyectos y con la ayuda de ustedes, yo creo que deben de ser, porque no solamente para la Salina y no para el deporte de Chancay, porque hace tiempo que no tenemos un representante, en fin, no sé, como que ha sido cantera de Chancay, de tantos esforcitos, que sería largo enumerarlo, y a todos, Gustavo, que es lo que yo pienso de ustedes, que ustedes son los primeros, que debemos darle el apoyo, las puertas abiertas en toda institución, en el estadio para ustedes, la liga, todo tiene que ver para ustedes las puertas abiertas, Gustavo. Gracias, José, y tu palabra de despedida al final, reiterado, de todo el equipo, de los ex-integrantes, porque no son ex, sino son los integrantes del líder del deporte, los antiguos y todo, y aprovecho los micrófonos nuevamente, y el agradecimiento del caso por los parabienes para nuestro colano. Gracias por hacerme llegar estos saludos, a nombre de toda la institución, y de todo el pueblo de las alinas, porque ustedes son escuchados acá todos los días, ahora más que nunca todavía, porque estamos en el pleno campeonato, y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias, José. Buenas noches, fue la palabra de José, nuestro amigo Baca. ¿Qué anécdotas hay? De repente se escuchaba Toño, se escuchaba, bueno, ahora era Jerry la última, pero ¿qué anécdotas, los inicios de ustedes fueron los pioneros? Bueno, los inicios fue un poquito difícil, no teníamos equipos apropiados, no teníamos, digamos, el apoyo de la empresa, de los comerciantes, qué sé yo, ¿no?, de las personas que tienen ciertos negocios y que podían apoyarnos, y hemos hecho malabares, ¿no?, malabares, porque a veces teníamos que movilizarnos y tratar de agenciar nuestro propio, ¿no?, dinero, nuestro propio bolsillo para tomarse una gaseosita o comer algo, ¿no? Sí, pues así en ese momento, hasta don Felipe también hacía los sacrificios del caso. Antes, discúlpame, hace minutos llegó la señora Charo Robles, ¿no?, Rafael, debe de tener conocimiento de que nos ha hecho traer, una torta de parte del Defensor Chancay, ¿no?, Sí, un agradecimiento a Charo Robles por esta hermosa torta que nos ha traído aquí a la radio, digo, nos ha traído porque me siento de la familia, y pues, del agradecimiento, como digo, porque es una torta que no la esperábamos, una torta muy bonita, y a nombre del equipo, a todas las familias del Defensor Chancay también, el agradecimiento. Así es, vamos, seguimos con nuestro amigo, no me acuerdo si llegaste a transmitir algún partido o solamente, ¿te acuerdas cuando estábamos, cuando no llegaba don Jerry Hernández? No llegaba Jerry, que... Porque Toño decía, pues tú sabes, que le gustaba a Juan mucho con la mano, era por el fulvazo, ¿te acuerdas? ¿El qué? El vaso. Ah, el vaso. El pulvito. Fue el pulvito, después de todo el partido, creo que... Pero el más te era vaso, ¿no? Y don Felipe decía, ya usted ve cómo solía el problema, ¿te acuerdas, no? Claro, claro. Y transmitíamos los partidos. Que ya tenemos que salir al aire, y no había, digamos, una persona que tenía que narrar, que era especialmente Henry Hernández. Así que teníamos que hacer maravillas, ¿no? Bueno, el que se encargaba siempre de ello era Henry, ¿no? Y yo hacía los comentarios correspondientes. Hasta los comerciales cuando había, ¿no? Y los comerciales cuando teníamos algunos ahí... Los cherry. ...que tenemos que agradecer, tenemos que dar los comerciales, y también nos agenciamos también de un pequeño aparetito, un juguetito que dábamos cierto sonidito cada vez que queríamos hacer un... Ah, para el tiempo, ¿no? Para el tiempo. Entonces le damos el... Presionamos el botoncito, que era como un teléfono, y dábamos el tiempo de juego en ese momento. Esos juguetes, esos telefonitos, ¿no? Sí, 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 recuerdo a ellos. Que era el sonido característico para dar el tiempo de juego, ¿no? Tiempo de juego. Y te acuerdas el handy que a veces se caía, porque quemaba mucho el dedo. Ya teníamos que a veces... Sí. ...pastar, porque cambiaba de mano, porque ya quemaba. Y quemaba, y teníamos que salir al aire, ¿no? Y don Felipe a veces nos llamaba la atención, porque a veces no estábamos bien en el asunto. Pero es porque no había llegado don Gerri Hernández. Y lo bueno es que yo me acuerdo en la tremenda. Bueno, también el experto yo, bueno, llegué también a la radio, y lo veo que don Gerri estaba transmitiendo el partido, pues, y se equivoca el hombre, don Gerri, no es tal cosa, no es ser. Y seguía atrás, pues. Y don Gerri ya se estaba molestando. Y me dice, terminó el... Y me dijo, oye, Gustavo, no me estoy corrigiendo, me dice, ¿acaso la gente ve? En ese momento nadie está observando el partido, salvo que las tribunas estén escuchando la radio y puedan hacer la observación. Y había sintonía, ¿no? No, había sintonía. Hasta ahora, hasta ahora. Es que era la novedad en el pueblo, era la radio que daba las noticias. Y la gente nos veía como bichos raros, ¿no? Nos veía como bichos raros que estábamos hablando en la tribuna, que decían, esto están locos, que están hablando. Y decía, mentira, no estaban acostumbrados a la transmisión de por radio. No estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados. Así que bueno, pero muy bonito, ¿no? Fue importante. Sí, creo que hay otro llamado. Sí, sí, el teléfono no para de sonar, no para de sonar. ¿Algún otro llamado? Ahí vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de conversar? Bueno, ojalá que sigan los llamados, ¿no? Hay muchos llamados, por si acaso, el chinito de la leche del tibre también está mandando saludos. ¿Manda leche del tibre? Sí, ahí acá. Nos habíamos de mencionar antes que la torta que había traído la señora Charo era también partícipe de esposo. Ah, don Alejo. Don Alejo. Bueno, tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Aló, Gustavo. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Con Pedro Valle. Don Pero, Balta y Susagua, ¿cómo estás? Hicha de Alianza Lima. Don Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está usted? Me da gusto escucharlo. ¿Qué dice, don Pedro? ¿Cómo está usted en primer lugar? Está bien, llamándolo para saludarlo por su aniversario. Gracias, don Alejo. Tuve la oportunidad de llamar a Felicio para saludarlo. Todavía la noche le estoy llamando para saludarlo. Muchas gracias, don Pedro. Usted también tiene anécdotas con la red de videos, ¿no? Así es. Cuéntame alguna cosa. ¿Cuál es la de usted esa pequeñita que sabe que tiene... No, 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 no. ¿Aún recuerdo? ¿Dale, Gustavo? No, la de Gustavo, la última es la del... ¿Cómo se llama? La de la cacholita, ¿eh? Ah, del tiradito. Que tú, buenazo, esa, Pedro, ¿ah? Sí, sí. Que usted tiene un tiradito y el tío sudado de cacholita. No, pero, ¿alguna anécdota de repente, como entrenador, o no sé, cuando Liga del Deporte ha estado poniendo la información de cuando Pan Juan llegó a representar el club chancayano y era un equipo también de polendas en esa época que peleaban en el clásico como Aurora Chancayillo contra Blanca. ¿Se debe acordar alguna anécdota de algunas transmisiones, alguna molestia, de repente, alguna crítica de la que este día? No, de su parte no, ninguna. La única manera que tengo es que me acuerdo mucho de dirigir a San Juan, empatamos los dos primeros partidos y mis hermanos me dijeron que me hiciera o no. Saliné 10 pasos y me encontré con mi amigo José Baca. Tuve la oportunidad de dirigir a la Salina, donde en la Salina llegamos a ser sus campeones, y nos hagan un paso de campeonar en Shanghai. Esa fue la última gran satisfacción que tuve, y por eso es que la gran amistad que tengo con José Baca. Oye, o sea, que tú puedes ser asesor de José Baca entonces ahora con la Salina, que está puntero. No, ya él está respondiendo bien. Está Pedro 12 hablando al defensor de Sancai. No, no, no. Ah, el asesor es peor. Claro. Hay que arrense, tú hay que apoyarlo. No, sí, apoyarlo a mí mismo. ¿Y qué se siente cuando tienes a un hijo ahí jugando al fútbol? Bueno, ir a acompañarlo y apoyarlo en todo momento. ¿Te molesta? No, 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 no. Pero si está jugando bien, ¿cómo se va a molestar? Al menos ahí se está defendiendo bien. Me han dicho que era de voto de los viejos del puño, me dice que la semana pasada fue un partidazo rey, si me lo llevaste a comer siquiera. Es la cacholita que hay en esa. Un 16 de pollo, le he invitado. No, no, no. Eso es mentira. Bueno, don Pedro, un agradecimiento del equipo de Radio Tire, y a ver si nos encontramos estos días para conversar. Muchísimas gracias, don Pedro. Gracias, y que la sigan pasando bien. Muy bien. Seguimos entonces, ¿seguimos entonces? Sí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hay otro llamado, adelante. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Juan Carlos Narváez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Elías de Ponte. Estamos con toda la familia acá. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y acá saludándolo por su aniversario. Es el dato que dijimos ustedes, porque yo caí con estos, un mes parte de la familia de Elías de Ponte. Hasta con Ñunguito. Así es. Con Ñunguito. ¿Qué anécdotas te trae de las transmisiones, de las anécdotas? Tú llegaste primero, ¿no? Antes que el viejo, ¿no? Yo llegué primero, exactamente. Yo llegué primero que él y... Y bueno, el día después, así yo lo paso el hijo. Dime, ¿está mejor la transmisión tu papá o tú cómo es? Como dice, no te escucho. No, Diego, porque... Mira, el barrio realmente va mejorando la transmisión. ¿Te iguala, te supera o el viejo está mejor que tú de tu época? No, está mejor que yo. Está mejor que yo. Ah, ya. Pero puedes volver, ¿no? Después de dejar ese caballo que tiene dos ruedas, puedes volver a las transmisiones. Difícil, difícil. Difícil, ¿no? La chamba es brava. Bueno, estamos acá con tu tío también, este, Rafael. Está contigo. Vamos a verte, también te va a saludar. Aló, buenas noches. Como dijo Gustavo, tú también eres parte de la familia de Radio Libre porque tú creo que seguiste los pasos porque cuando yo dejaba la locución radial, entraste tú, pues creo que es, creo, si no me equivoco, dejamos la posta a un familiar siempre porque yo y yo a la carrera aquí en Radio Libre seguiste tú, luego el sobrino, el Ñongo, y luego a tu papá. O sea, la cadena sigue y esto no para. Así, parece que va, y la cadena parece que va a seguir porque está mi hermano Paolo también que parece que le gusta el periodismo. Bueno. Sí, me está entrando poco a poco. Bueno, Juan Carlos, solamente agradecerte por tu llamada pues y también es arte extensivo porque tú eres parte de la familia de esta emisora y pues que tú también siéntete contento por este aniversario y un saludo para ti. Y también un saludo para todos ustedes, para don Felipe Carlos que me dio la oportunidad de estar ahí en esa gran familia de Radio Libre y Líder de Deporte y un abrazo para todos ustedes. Y para el viejo y para el viejo también. También, también un abrazo a Líder de Deporte, sabes que lo quiero mucho. Acá también está el profesor Mineto, en Estados Unidos te escucha el Toño Osoza también, son los pioneros, son los que empezaron con Líder de Deporte y con José Renan que ya lo escuchan. Un abrazo para todos, un abrazo para todos y un abrazo para todos. Gracias Juan Carlos y felicidades a ti, a la familia, al trabajo, que te vaya muy bien y hay que cuidar todo porque eso es muy importante para la familia y siempre los viejos. Que Dios te bendiga y que nuestra vida es la madre que te regalme todas las bendiciones y gracias por los saludos por este 18 aniversario. Igualmente. Ya Juan Carlos, gracias. Seguimos entonces el programa Mineto. ¿Qué otra cosa más que contar? ¿Qué cosas importantes? ¿Qué anécdotas? De repente, lo triste, como Felipe en la mañana decía, había cosas malas, tristes, hasta ganas de llorar. O sea, Felipe lo estoy escuchando y he grabado un pedacito porque ese me queda como anécdota también para mí para escuchar porque cada vez uno aprende más, ¿no? y tú sabes, Felipe siempre busca todo lo que pueda y a pesar de que la gente de Chancay siempre se resiste a eso, Rafael, se resiste y todo lo que le damos y a veces la gente disconforme. Aparte que nosotros también apoyamos al deporte para que otros también ganen sus recursos económicos como en el último nacional creciendo con el fútbol, ¿no? que todo el mundo ganó pero lamentablemente cuando uno va encontramos desazones, encontramos, no, que la otra vino nos dijo que nos va una semana gratis y después nos viene a cobrar. Eso no, en el día del deporte las cosas de calidad. Bueno, recuerdo mucho también que he participado mucho en cabina todos los días en el programa y bueno, con mi comentario es un poco ácido quizás también porque, bueno, valga verdad yo también manifestaba lo que veía en el campo, bueno, no estaba que si era el jugador era un ex profesional o era profesional o era amateur simplemente criticaba lo que veía y si un jugador profesional demostraba que no estaba a la altura de su calidad poniéndose al tanero con los árbitros con los mismos jugadores, ¿no? Recuerda con el público que hacía demostraciones no muy agradables para el público y que no era recomendable y cuando hacía esa crítica ¿no? mucho se ofendía a las personas sí, se calentaban con los otros y he tenido bastantes problemas con ese tipo de situaciones un poquito que también un poquito que no me gustaba pero bueno, ahí estaba yo siempre todos los días haciendo los comentarios ¿no? Mineto era el hombre que todo lo bueno bacán pero cuando había un tinto negro que malograba todo lo indicaba pero lo hacía grandote y a él a gente no le gustaba pero decíamos las cosas ¿no? no le gustaba y en el estadio nos encontrábamos con esa gente y nos decían cosas ¿no? teníamos que aguantar claro, teníamos que hacernos la vista gorda al final y tuvimos que bajar un poco también la situación no era tanto que exageraba sino que la situación también el programa siempre ha sido polémico tenía que hacer también de que las personas demostrar su calidad deportiva y no solamente es con juegos también es con la acción del jugador Rafael en tu tiempo sí, pero esto que dice Mineto también nos tocó vivir a nosotros nos tocó vivir a nosotros en el tiempo que estuvimos aquí en la radio pero cuando comenzamos a decir las cosas con un nombre propio la gente al comienzo no le gustaba pero al final tuvo que aceptar que las cosas se dicen cuando son buenas y cuando son malas también se tienen que decir y recuerdo muy bien que había jugadores que nosotros decíamos que a los que veíamos los fines de semana antes de enfrentar un partido si lo veíamos en estado guílico si lo veíamos en malos andanzas que los íbamos a dar con nombre propio creo que fue un punto de partida para el club de Chancay porque hubo una temporada de que ya los jugadores se cuidaban se cuidaban para que el día que le tocaba enfrentar en el terreno de juego pues tuvieran porque había que entender que un dirigente deportivo se sacrifica mucho para pagarle al jugador para que él al momento de salir al campo pues esté en sus condiciones óptimas para desarrollarse el juego pero había muchos que no le gustaban y cuando decíamos aquí en Radio Ría el día viernes que vamos a salir con nombres de los jugadores que estén los días sábados en la cantina que vamos a dar una vuelta pues ya paraban como se dice paraban la oreja pues si se cuidaban mucho y si por allí un Freddy González un Rafael Narvarte don Alejandro Mena o quien sea dábamos un comentario el día lunes que tal jugador tuvo un rendimiento pésimo por tal o tal situaciones la gente ya nos apoyaba porque veía que eso que decíamos era para el beneficio de la institución a la cual se había reflejado en el campo claro porque había un mal rendimiento había un mal rendimiento y quién es que sufría todo esto el dirigente deportivo que le pagaba al jugador para que él vaya al campo de juego pero no para que vaya en mal estado y sobre todo los hinchas porque los hinchas son los que más sufren y el espectador que paga su dinero para ir a ver un buen espectáculo no para ver un mal espectáculo entonces todas estas cositas que dice como se acaba de mencionar las cosas buenas le gusta a todo el mundo pero cuando te dicen las cosas que no son muy buenas para algunos pues ahí es donde tenemos que muchas veces aguantar las críticas también de la gente y mira lo que a mí me gusta lo que mandan saludos a mi mensaje en Facebook o en cualquier en cualquier momento me manifiesta me dice la línea que no se pierde Radio Líder es lo polémico tiene que salir algo durante la semana son dos o tres puntos y ahí está y ahí está y son cosas ciertas son cosas ciertas y yo creo que Radio Líder nunca ha perdido esa línea de ser polémico en algunos programas y teniendo pruebas a veces en las manos o a veces también cuidando la sustitividad de las personas de no dañar a nadie eso es lo que siempre nos ha gritado Felipe para evitar una serie de problemas inconvenientes pero a veces nunca somos de rumores solamente si no decimos extraoficialmente extraoficialmente puede ser puede ser claro yo me acuerdo una vez y le voy a decir una cosa cuando se decía eso de los jugadores se molestaban los jugadores se molestaban algunos hinchas y decían ¿por qué? porque el equipo no los ponía a esos jugadores porque eran importantes y el equipo se arriesgaba y eso no le gustaba yo he visto cuando han encarado a los colegas le han dicho oye ¿cómo tú no vas a vender? claro pues si te hemos visto en San Pedro jugando jueves y viernes y sábado quiere jugar la copa Perú o domingo o ahora esta semana los días miércoles y viernes juegan la copa Guaraná y los dirigentes bien gracias cruzados eso es lo que la inversión está bien los chicos pueden ir a jugar pero tienen que cuidarse hay jugadores que en el estadio no se rajan pero allá pues Dios mío dan todo dejan la piel dejan la zapatilla dejan todo con tal de llevar algo para casa entendemos la necesidad no, también entendemos eso es cierto pero la preocupación es con nuestro fútbol chayano y los dirigentes que hacen un sacrificio tremendo para invertir porque aquel dirigente que habla y siempre lo han manifestado de aquel dirigente que habla de gastos y una serie de cosas mejor que no participe eso es cierto la parte económica siempre se decía pero nosotros decimos si miramos por esa parte no podemos hacer deporte porque el deporte es sacrificio y muchas veces quienes hemos estado al frente de una institución deportiva sabemos que a la familia privamos de ciertas cosas para el hogar por el bien del deporte pero muchos no lo entienden así y por eso nosotros hacíamos la crítica cuando nos dieron la oportunidad de estar frente al micrófono decir las cosas con nombre propio y al final creo que el pueblo de Chancay se acostumbró a que dijéramos las cosas y que dijéramos los jugadores con nombre propio de quienes participaban en tal actividad no deportiva que después al momento de enfrentarse a un rival en el campo de juego pues estaban pésimamente hablando ¿no? ¿qué opinas tú ahora sobre este este trabajo de Radio Líder porque el I.R. Deporte es parte de Radio Líder de la familia de toda esta tecnología avanzada que la gente no creía mira primero no nos veían que estábamos con los boquitoques ¿no es cierto? después el boquitoque tuvo su micrófono ¿cierto? y después de eso no teníamos cabina luego se creó el palomar que siempre está en la esquina y que luego el señor Cerrete lo agarró para la pachamanga que a todas las no le devuelve la escalera ¡se devuelve la escalera! ¡mueve! Manuel entonces de ahí salimos del palomar no teníamos no teníamos cabina teníamos que transmitir abajo se hizo la este la lona ¿no? la lona ¿no? con la silla y todo y teníamos problemas porque hasta los hábitos nos querían nos votaban nos querían votar a veces teníamos que salirnos a transmitir de afuera y ahora imagínate ahora con las cámaras a través del video está ahorita el programa así en vivo debe estar debe haber mucha gente viendo el programa y otras cosas más ¿qué opinión tienes al respecto? bueno también quiero felicitar desde ese punto de vista porque la tecnología la información y comunicaciones ha desarrollado enormemente lo estamos aprovechando acá en Chancay a su totalidad creo yo con la transmisión ya vivo por internet y es saludable ¿no? es saludable porque de esa forma también el pueblo chancayano está no solamente hablándose del castillo de Chancay que es un pueblo histórico sino estamos estamos demostrando en la parte deportiva que también podemos dar mucho más ¿no? y es importante y es importante y es importante porque los jugadores también que militan acá en la liga de Chancay en la provincia se pueden dar a conocer también en otras latitudes de tal forma que vean su forma de juego su desempeño dentro del campo y podamos tener también esa ¿qué le digo? ese momento histórico que tuvimos con Unión Guaral ¿no? en el fútbol profesional y salieron muchos jugadores chancayanos en esa época como ya todo el mundo conoce quiénes son ¿no? y va la redundancia si podamos nombrarlo pero salieron muchos jugadores chancayanos que demostraron que eran mucho mejores también que los de Guaral mismo ¿no? y no se ha visto otra vez salvo con la joya con lo dinámico la joya y no se ha visto otra vez un equipo de Guaral de Chancay que pueda salir al fútbol profesional y los jugadores de Chancayano salgan a reducir ¿no? al fútbol profesional creo que eso es muy importante y este punto de partida con la tecnología y la información creo que se va a dar ya cabida al fútbol chancayano para que pueda demostrar en otra latitud de su performance pero tú tú comparte la opinión de que hoy día escuchaba por ejemplo hoy día en una charla amena sobre esto después de la misa de su mamita de nuestro amigo Jorge de las Casas ¿no? de Moza de Mozita sí hablábamos con ciertas no voy a decir los nombres y decían que habían ido pues a conversar con ciertas personas de gente del municipio le decían ¿cuándo se va a mejorar lo de la tribuna? todo eso ¿no? ¿por qué no? pero si Chancayano va mucha gente o sea hay gente que ni va al estadio que no sé cuánto que es muy poco público bueno eso es lo que he escuchado y no solamente una sino varias veces ¿no? ¿qué pasaría si Chancay este año llega al fútbol pero bueno va a pasar lo mismo que unir un comercio de no tener un estadio seguro porque ahora se pide bastantes cosas o sea cómo va a entrar el público cómo va a entrar los equipos cómo va a entrar los árbitros y me parece que ya los veadores han venido anteriormente y no está en capacidad para que y encima tiene por lo menos ni 10 mil personas ¿no? los requerimientos ahora para un campo deportivo a nivel ya profesional deben tener ciertas características ¿no? pero ya se debe hacer una inversión tremenda entonces si nosotros queremos salir adelante tenemos que ir proyectándonos y creo que tenemos bastante espacio digamos así terreno como para para hacer tribuna para hacer ambientes apropiados para los jugadores para los árbitros tener acceso ¿no? acceso de ingresos y acceso de salida por donde se ingresa no se puede salir entonces eso le va a dar cierto respaldo cierta seguridad también al público asistente a los estadios ¿no? y eso es lo que tenemos que proyectarlo y yo creo que hay presupuesto hay presupuesto ahora hay mucha mayor cantidad de presupuesto que en los gobiernos anteriores ojalá que también se dé ciertos recursos o cierto porcentaje a la situación deportiva acá en la localidad y esperemos que el alcalde también en el presupuesto participativo también debe proyectarse ¿no? creo que es importante alguna anécdota otra anécdota que nos puedas contar del día de deporte del día de deporte hemos pasado muchas anécdotas yo me acuerdo mucho también que iba con mi hijo pequeño ahora ya tiene 23 años iba chiquito ¿no? y a veces estamos transmitiendo el partido ya sea de fútbol de bólibus a veces el interescolar el básquetbol también hemos estado ahí en en el cur y ahí está mi hijo ¿no? pequeñito y eso mucho se acuerda mi señora ¿no? y que justo estábamos en el aire ¿no? estábamos hablando hablando ahí transmitiendo haciendo comentarios y en eso pues le hemos olvidado de presionar el boncito del guasquitoqui ¿no? yo bueno no sé si es apropiado manifestar la palabra aquí al aire pero yo le digo pues a mi hijo y no habíamos soltado pues no entonces le digo voy ya te he dicho que cada vez que estoy aquí dame esto que lo creo con todo y solizura y entonces por el interno me dice oh mi neto estamos en el aire todavía bueno la disculpa del caso pero vaya el boludo y continuamos y esa anécdota no se me ha olvidado porque mi señora cada vez que que conversamos siempre se acuerda ¿no? y cada vez que tengo una oportunidad de hacer digamos no locución sino hacer una una actividad en la institución ¿no? de hablar de expresar oye apágalo bueno esas son cositas que pasaron ¿no? y en varias oportunidades eso sí eso sí oye yo me acuerdo este Garry en el evento nacional de Colab me acuerdo así a lo largo los micrófonos o sea comienza el partido de Volvo ¿no? entonces el anunciador se olvidó de apagar los dos micrófonos y un micrófonos estaba pegado al lado de la de del técnico de Volvo no te voy a decir de qué de qué ciudad no ahí al costado los dos habían dos micrófonos uno había un uno un anunciador por allá y otro justo en la banca de suplente ¿por qué? porque siempre escuchaban a los técnicos sus indicaciones y salía pues para la gente oye en ese momento de que estaba jugando ese partido y el técnico estaba que hablaba alizura alizura y se escuchaba por los plantes y no sé cómo se calentaba y no sé los nervios qué será ¿no? y me acuerdo que don Lucito García nos dijo Gustavo anda, corre y apaga ese micrófono porque todo el mundo está enterando de qué entrenador es imagínate todo eso lo que sucede en un evento nacional y no solamente en la prensa ¿no? parecía mambo pan oye en la televisión también sucede lo mismo ¿no? ¿no Rafael? sí, eso ocurre y en todos los niveles no solamente aquí yo tengo ¿qué ha pasado también? no, tengo experiencias vividas por otra persona o sea en segunda persona he escuchado también los micrófonos abiertos hace poco aquí estuve cuando estuve allá en España en el estadio de Barcelona fue lo como hablando ya de cosas mayores el estadio el Camp Nou un estadio grandísimo pues si se olvida de apagar el micrófono igual y estaba estaban calentando los jugadores del Barcelona que iban a jugar frente a a un equipo de de Sevilla estaban allí calentando los dos equipos y el el que hace el que hace el calentamiento a la gente a la gente porque a la gente la calienta o sea se le hace motivo tal cosa y el público le responde y se termina el periodo de calentamiento de la gente pues si para el micrófono queda uno como dice Gustavo siempre hay dos o tres y se olvida de parar uno y comienza a hablar sus lisuras claro pero allí las lisuras son más que aquí porque aquí aquí te hablan lisuras pero allá la gente los españoles muchísimas lisuras tiene otro léxico de diez palabras por lo menos siete son son palabras son lisuras se entiende se entiende bien entonces lo que y la gente pues todo el mundo se reía y dice ¿qué pasa aquí? que todo el mundo se ríe se ríe que había un micrófono abierto y hablaba su lisura claro o sea hablando mal del otro equipo con lisura y hablaba del otro equipo mal y él hablaba y hablaba y el otro le respondía igual y claro no se enteraban ellos porque estaban en una cabina pero los autoparlantes que están en la parte de afuera y al final al final sube un periodista le dice que apaguen el micrófono que todo se está escuchando para afuera tuvieron que pedir disculpas en el entretiempo del partido porque había pasado un espectáculo grande bueno son comentarios del interno sí, sí o sea pero ya no eran internos en camino no se escuchaban ellos porque estaban supuestamente con los micrófonos apagados y había un incendio algo más te perito sí bueno muchos momentos momentos agradables oportunos a veces cuando salíamos al terreno de juego también terminaba el partido en el entretiempo hacer unas entrevistas a los jugadores bueno la mayoría no quería la entrevista bueno de ningún tipo algunos sí algunos sí acedían muy correctamente quizás también la parte de costumbre de hablar por el micrófono pensar que iba a decir en ese momento quizás también porque muchas personas tienen miedo de expresarse y decir alguna digamos una pachotada por ejemplo en ese momento y después escucharse en la grabación y decir ¿qué he dicho yo? entonces la gente tenía miedo en ese sentido de comunicarse con nosotros cuando decíamos ¿qué tal el partido? ¿por qué no ha jugado digamos como el partido anterior que tuviste buen desempeño buen accionar ahora te ve un poco apático muy cansado no tiene los pases muy correctos y quizás también se diga por lo que dice este aquel profe ¿no? entonces ¿qué? no ha tenido su semana tranquila pero no no ha tenido concentración y eso era interesante porque a veces algunos no decían lo que correctamente se había expresado en la cancha bueno querían salvar el momento también quizás el programa se inició a las seis y media de los primeros programas ¿no? seis y media a las siete y media ¿te acuerdas de la primera música ¿no? que se tocaba ¿no? ah el de la ¿cómo se llama? de la introducción la primera fanfarra ¿no? claro y después ahí ya le creamos sus eslogans ¿no? sí ¿tú te acuerdas de la música? sí bueno a lo lejos pero no porque ¿qué te digo? ya no la habíamos escuchado ¿de qué cantante era? este don Felipe es duro debe saber no debe acordar debe tenerlo para ponerlo aunque sea poquitito y da la emoción del momento ¿no? pero bien interesante ¿no? porque yo me acuerdo que me convocaron a mí en el 92 93 creo que era con Jerry Hernández con Toño Sosa que justo yo trabajaba en Guaral en ese tiempo y me llamó ¿no? me dice vamos a hacer radio vamos a hacer deporte y la verdad que yo había participado también en esas actividades ¿no? pero no así ya digamos todos los días pues ¿no? entonces le digo no, ¿qué va a hacer? no tengo tiempo no, pero a la hora que viene está llegando seis y media y ahí donde colocaron pues la hora seis y media ¿por qué? porque el trabajo pues como sabe termina a las seis pues ¿no? entonces mientras que uno sale mientras que no siempre se retrasa ya seis y media entonces ya no era a las seis y después ya pasó a las siete pues ¿no? a las siete ¿no? por eso que ahora le hemos puesto a las siete porque Gustavo sale a las seis mientras se va a seis y media mientras que hace su footing ¿de todas maneras llega a las ocho? sí, pero a la hora que va a acabar el programa está llegando algunos cambiaban turnos bueno, yo me acuerdo también de que llegamos bueno, yo era quizás no muy puntual pero sí llegaba y aunque sea solo empezamos el programa tú venías con el látigo yo empezaba el programa y iba mucho a veces en la Copa Perú en los partidos que salían afuera porque por la misma labor que tenía yo entonces no podía participar mucho pero sí en la tarde aquí que era acá normal un ratito así te ponías el sombrero y la máscara y el látigo ¿no? y el látigo había que castigar y la gente no la gente tenía que aceptar y era fuerte pero las cosas ¿no? y nosotros no podíamos quedarnos atrás teníamos que entrar en la nota que en revés se molestaba ¿te acuerdas no? que no, no no, no, no no, no, no no, no, no la gente se va a molestar pero si no ponemos lo que es digamos si vamos a tapar las situaciones negativas dentro del campo de juego entonces ¿para qué estamos pues no? vamos a apañalar situaciones tampoco, tampoco pues no a Don Henry le iba a caer ahí en el hospital ahí entonces le llevaban a los perros para morderlos ¿eh? Don Henry no se preocupe no pasa nada tranquilo un saludo para nuevamente a Don Henry que está escuchando y gracias a él también bueno tengo las anécdotas como colega le digo le digo carita no se preocupe Carlos sanamos y en verdad que Don Henry cuántas cosas ha hecho aparte de de ser también programa deportivo también liga de vólez ¿te acuerdas Mineto? los partidos asumieron asumieron de los deportivos también interesante ahora está en el hospital del niño ahora ha escalado también sí está por la parte no está no sé pero está en una sección pero se ingresa creo por atrás al otro lado o sea ya pero el hospital del niño ha crecido también inmenso no tiene varias secciones no es como antes es un hospital demasiado grande ahora va creciendo la cosa Rafael alguna otra anécdota más para seguir conversando el Gary de repente también ahora de las anécdotas que ha estado viajando también saliendo no mira yo tengo un recuerdo que no se me borra en mi mente el que fuimos a transmitir las eliminatorias del mundial que fue el partido de Perú frente a Paraguay con Chilabé fue uno de sus últimos partidos en el 2003 no me equivoco 2002 debe ser 2003 porque creo fue un último partido de la selección que puede ver ya casi a puertas de viajar en el que fuimos al estadio nacional un partido en que Perú le ganó a Paraguay me acuerdo un 2 a 0 estuvo en la narración Freddy González y Changa fuimos los dos fuimos con Felipe Carlos con Gina y con Felipito fuimos los 5 sí fuimos los 5 y me acuerdo que el chofer en ese tiempo era don este de Peralvillo don Ernesto Andagua don Ernesto Andagua el chofer de la radio ¿el chofer de la radio? ¿el chofer de Andagua hasta ahora? ¿también es parte me acuerdo me acuerdo que daban las credenciales para ir a ese partido porque si no tenía credencial no podías entrar y me acuerdo que nos hicieron dar una vuelta al estadio nacional completo para entrar por la puerta correspondiente porque no se daban las coordinaciones respectivas luego nos hicieron hacer una cola y nos habían puesto la cámara de mí y la buscamos no estaban en la tribuna preferencial nos ubicaron al final hicimos la transmisión me acuerdo que mientras Freddy estaba arriba terminando los comentarios de partido me mandaron abajo a entrevistar a los jugadores y tuve la oportunidad de entrevistar a Roque Santa Cruz a Sheila Baird ¿de acuerdo? eso fue una experiencia muy agradable de mi persona y gracias a don Felipe a Freddy que me dieron la oportunidad de estar en la radio creo que eso es una de las anécdotas que nunca me voy a olvidar ¿no? es una cosa que uno la vive creo cada cierto tiempo y me tocó vivir a mí si eso es muy bueno el periodismo te brinda eso ¿no? y conocer mucha gente de la radio mucha gente de la televisión eso en la prensa se divide mucho sobre todo en finales de Copa Perú también en finales de Copa Perú llega muchísima prensa mucha prensa ¿no? y ustedes ¿no? somos de Radio Líder y ahora ya ¿cuántos años fue que hemos transmitido con nosotros antiguos y todo? ahora como dice don Felipe nosotros vamos a Cañete bienvenidos a Cañete la gente de Líder vamos a Ocayama y Ocayama lo primero que hacen nos quieren poner hasta Alfombra para entrar a Ocayama y nos dan la gaseocita se molestan nos quieren llevar para todos lados en Guaral igual en Guaral igual o sea nos dan todas las facilidades del caso vamos a Huacho también para la Copa Perú ya nos conocen en el Estadio Monumental en el Monumental lo mismo ahí está llegaron los verdes líder el Estadio Nacional ya tenemos dice que Felipe está la coordinación de la Consejería de Fútbol para que ya una cabina sea no es tan verde nada un palco un palco en el Estadio ni hablar también y en el Estadio de Chancay en el Estadio de Chancay ¿qué pasa? no no te digo que a veces ha habido gente ha habido nos han hecho problemas nos han hecho problemas a veces ¿no? sabiendo que somos de líderes somos de Chancay nos han hecho problemas no sé por qué no sé por qué hasta ahora no sucede eso ¿también te sucedió eso Rafael? eso también nos ha pasado a nosotros me acuerdo que aquí en Chancay teníamos un problema a raíz de los problemas don Felipe construyó pues el famoso Palomar y en Guaral cuando íbamos a Guaral teníamos problemas porque nos quitaban la cabina llegaban primero y dejaban los micrófonos y se iban con tal que nosotros no transmitiéramos pero tanto era el entusiasmo y la gana pues que demostrábamos que si nos tocaba ponernos arriba de todos pues nos poníamos arriba de todos y ahí a transmitir y eso eso creo que dice mucho de la empresa de la radio renovaron mucho en Guaral ¿no? las cabinas ahora se han se han formado y son baños saunas son baños saunas son baños saunas son baños saunas muchísimo que recordar también bueno últimos torneos de la Copa Perú por ejemplo cuatro años últimos hemos estado presentes esa finalísima de en el cual el CNI de Iquitos estuvo en el sur profesional el Sport Huancayo también ese año recuerdo el Sport Huancayo el Colegio Nacional de Iquitos que fueron todos los que subieron al fútbol profesional estuvo el conversor de Moquegua el Atlético Torino de Talara mira Mineto después de muchos años el año pasado me tocó transmitir un partido detrás del arco del arco norte jugaba el equipo del Callao con el Barranco con el equipo Callao ¿cómo se llama el Callao? el Tricen ¿no? y con nuevo Callao creo el equipo Rosado y eso me decía no vamos nomás que los señores el señor Zapata fue comisario entonces nos mandaron por allá pues y como siempre hay toda la campanita de aquellos tiempos por si acaso han dado don Felipe Cala señora Juanita hizo que no se toque la campana porque es patrimonio cultural de Radio Líder todavía duro de la campana no no es como la campana de Guadur dice que esa no esa pasa herencia a Samira todavía cuando ya llegue a Mayora recién ya puede tocar la campana ha salido una norma yo le dije ¿cuántos años no transmitía detrás de un arco? le digo se ve la jugada pero no se ve y los jugadores ¿cómo hace para narrar el equipo? eso pero como ya conocíamos a los jugadores ya no conocíamos teníamos que ver nada más a los árbitros para ver si levantaba la bandera o no pero arriba se ve todo pero eso decía pero profe aquí se va mejor la jugada pero para el equipo que avance el que viene también pero no vemos los números entonces le comentaba y Felipe Carlos preocupado y el jefe que también también tuvieron problemas lo sacaron o sea el jefe ha sido una de las personas sacrificadas también a veces los felinos la mandaban a comprar la ciencia y ya no podía ingresar entonces teníamos que ir me decía profe vaya a ver la solución a veces tenía que ir yo y decir que sabe que maestro era el imperante de Rayo Olí cuando fuimos a Chimbote también lo veía el jefe que estaba bueno jovencito él con su carnet de círculo y todo lo demás y como lo querían y se marcar y le digo señor que pasa le digo nosotros teníamos que sacar cara ahí está Barry también en el niño hermano de Bonilla también lo quisieron sacar y cuando hoy estoy reportero ¿cuál reportero? una camarita chiquita el policía el policía imagínate todo lo que pasa por eso Don Felipe dice peces en la mañana y lo cuando dice el jefe ya sabe qué cosa es ser periodista deportivo qué es lo que hay que hacer ya la ha vivido ya la ha vivido ya lo estamos inventando para que para que narre pero todavía no no se anima no se anima está bueno está bueno no sé algo más Rafael antes del corte no sé si habrá otras llamadas más por teléfono porque ya nos estamos olvidando de algo no mira yo por mi parte solamente agradecerles a ustedes a Don Felipe por la invitación y por hacerme recordar pues a estos tiempos tan buenos que hemos pasado aquí en la radio y solamente desearle al equipo que está que el equipo que está actualmente puede desearle de lo mejor y que sean muchos años más de éxito aquí en la radio me comunico de Don Felipe que ya está muy próximo a salir el periódico mañana 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 sale el periódico de líder muy bien yo creo que es un paso más que se da aquí en la en la casa de Radio Líder así que bueno felicitarlos y que sean los éxitos para todos bueno yo también quisiera también felicitar a todos los integrantes ya me he probado bastante las transmisiones ahora estamos por internet me siento muy contento y recordar estos momentos y estar en una cabina como hace muchos años que estuve presente acá me trae muchos momentos gratos emocionantes y que creo que eso nunca se va a olvidar son cosas bien interesantes bien importantes para la vida de toda persona tener este tipo de experiencias y bueno yo sí creo que no vuelvo a transmitir ningún partido hacer comentarios creo pero siempre cuando me inviten acá estaré presente para celebrar para compartir para hacer algunos comentarios qué sé yo algunas situaciones también no solamente deportivas sino ya compartir la amistad estar presente siempre en ciertas actividades que es muy importante relacionarnos también porque no solamente el deporte nos va a unir sino muchas actividades que se desarrollen a través de la vida bueno felicitar nuevamente por los 18 años de aniversario a Líder Deporte y aquí estaré siempre presente con ustedes para todo momento oportuno que sea necesario muchas felicidades gracias Mineto y también feliz aniversario todavía hay otra llamada antes de hablar no sé ¿alguien más para llamar? ¿alguna llamada? a ver sí, habla la señora Charo ¿aló? ¿aló? ¿buena noche? estoy esperando que canten Happy Verde ¡ah, ya! Happy Verde sí ponga la música hasta luego un saludo para Charo realmente para Charo pero antes antes de pasar Happy Verde para cerrar creo con un ratito antes de Happy Verde Julio un ratito en primer lugar yo quiero agradecer a Don Felipe Carlos y a la familia de Don Felipe a la señora a todos sus hijos yo también he pasado tantos años en Radio Líder y he conocido cuando Julio estaba pues chiquitita Gina una señorita la señora Meche a todos ellos todavía el jefe también estaba chiquito todavía no había llevado ni leo ni leo y sobre todo que bueno todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida hemos también cuando Felipe cuantas veces nos hemos compartido algunas cosas también tristes y muy buenos que recordar ahí viene y lo que yo quiero también manifestar a Don Henry Hernández gracias a Don Henry Hernández que pudo llegar a Radio Líder y a Líder Deporte gracias también a Tim Ineto a Toño Sosa que los conocí y gracias a yo sé que todavía está escuchando el programa Henry gracias por tus palabras porque no sé si me la merezcas pero yo creo que no solamente yo sino tú y ahora estando el profesor Rafael Nalbate que Juan Carlos todos los que han pasado ahora con con el Gary con Exxon que está en Paramón así que está escuchando el programa para ti Exxon un fuerte abrazo a todos los colegas que han pasado por esta emisora mi fuerte abrazo el compartir con ustedes la celebración de este 18 aniversario a mi familia a bueno me siento muy emocionado a mis padres que están en el cielo que en paz descanse verdaderamente que me traen muchos recuerdos porque ellos me apoyaron bastante para seguir en mi carrera profesional como profesor como periodista deportivo y a toda la familia de líder realmente me siento emocionado y a mi señora mi hijo que me sigue soportando porque a veces no estoy en casa solamente por el deporte preocupados ellos pero don Felipe también siempre llamando acá y la gente de líder llamando como estamos a tirar esta cosa a su familia mis felicidades y agradecimiento a todos los dirigentes deportivos a todas las autoridades que creen en nosotros señores autoridades sabemos que nosotros no nos equivocamos queremos que nos hagan caso nada más a las personas de buenas ideas nos tienen que llamar simplemente líder se ha hecho para beneficiar al deporte local mis felicidades a Radio Líder al día de deporte los 18 años a todos los que nos han llamado y a los que no han podido y a los que están extranjeros y agradecimiento especial de parte mía para todos los integrantes con Rafael y todos los demás que estamos acá muchas gracias y a toda la familia de líder y a todos los esposos a todos los que han estado este aniversario es para todos ustedes no solamente para nosotros me siento muy emocionado agarre me sentió impotente no es para menos yo también quería yo quería honarme también a todos los que unieron a todos los ex integrantes que lo consideramos la familia de líder de deporte para todos los que están hoy detrás de cámaras solamente nosotros aparecemos si bien es cierto en las transmisiones pero para todos para Yuli para Meche para Gina para Don Felipe Carlos para el jefe para Joao para Leo que todos son piezas fundamentales hoy para Samira también para todos para todos los que están detrás de cámaras para todos en verdad para Exxon Ojeda que es integrante también del programa un saludo a Exxon feliz aniversario también para ti bueno nosotros creo que estamos culminando ya la programación por el día de hoy un día especial por los 18 aniversarios del líder de deporte cantemos de Zapi Vélez así es posible el chico esta orquesta tabaco y ronda reándome muchas, muchas, muchas felicidades Música Un saludo para la señora Amalia, con la torta, a... no, a todos La señora Charo, a don Gustavo Villanueva, a la señora Antonieta Señora, a faltar la torta de la vida de fútbol Club Vasco de Gama también, un saludo especial para la gente del Club Vasco de Gama Música Gracias a Don Telo Vuelta, a Don Telo Vuelta, a Don Telo Vuelta, con los saludos Para Antonio Sosa, vamos a guardar la torta para diéterlo por el caso, por internet Llegaron los carros Aquellos que están cumpliendo años hoy, San Marietche Guadalupe se dedica a este tema titulado Las Mañanitas ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y un lápida y paulito ¡Paparón! 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 Alejandro Menas La torta la vamos a enviar a Guarada Y aquí me amaneciendo Y a la luz ¡Ah! Para Carlos Doá, el hombre de Ocayama, el hombre de Miraflores Un saludo para ti, un fuerte abrazo también por los 18 años Y aquí me va a estar enseguida Ahora sí me toca Al profesor Balcea también. Señora Charo, baile por si acaso, vamos a bailar por acá también, agárrate a su pareja, a nuestro amigo Cachanga. Oiga, que a través de la cámara está Líder por si acaso, al otro lado por si acaso, acá está la foto, por favor, la foto de la gente de Líder Deportes. Gracias, 18 años aniversario de Líder Deportes. Rory, despido el programa. Bien, estamos despidiendo el programa por los 18 aniversarios de Líder Deportes. Nos vemos para el día de mañana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!